Música Nosotros vamos a hacer nuestro partido, vamos a enfrentar a un equipo que anda muy bien que tiene, viene haciendo las cosas muy bien en todos sus aspectos tiene grandes jugadores en todas las líneas el cuerpo técnico ha sido un trabajo espectacular así que va a ser un gran partido, un gran partido contra el líder invicto esperemos hacer un partido a la altura y poder conseguir esos puntos que nos acercan allá arriba mantener la intensidad, mantener la dinámica y tratar de concretar las jugadoras que ocasionamos ya que erramos bastante, ojalá que podamos ya simplificar eso y aparte estoy convencido que también en otros aspectos defensivos el equipo va a estar mucho mejor Nosotros el domingo afrontamos este partido contra Azul y el lunes estaremos emprendiendo viajes para Puerto Fijo para enfrentar el partido vuelta de copa ya el miércoles en la ciudad de Falcón un partido muy difícil en el cual enfrentamos al puntero y esperamos conseguir tres puntos importantes aquí en nuestra casa tenemos que conseguir esos tres puntos sí o sí porque estamos urgidos para llegar a lo más alto de la cima y esperamos conseguir esos tres puntos valiosos un rival que juega muy bien, por algo están a punta tenemos que salir a presionarlo el primer minuto y que no jueguen para que no se nos agranden aquí en nuestra casa y nos puedan hacer daño esperamos terminar un partido domingo satisfecho con los tres puntos para después pensar en copa que va a ser un viaje muy largo, punto fío pero bueno, sobre eso tenemos que sobreponernos para conseguir también el pase allá cuarto y después pensar en la semana que sigue Esperemos el día mañana, hacer un buen partido aquí con un gran rival como lo de Zulia nosotros también haciéndonos fuerte en casa teniendo esa consigna, que tenemos varios partidos que no perdemos, gracias a Dios y ya hoy hicimos todo para afrontar el partido de mañana y esperemos mañana hacer algún buen partido es un equipo muy vertical que tiene muy buenos jugadores pero sabiendo y más confiando en nosotros de lo que nosotros tenemos y más que estamos de local que tenemos que sacar un buen resultado y esperemos el día mañana sacar un buen resultado en casa para esa afición y sabiendo de que nos ponemos ahí cerquita de los primeros puestos esta vez más decirle a la afición de Varina que su apoyo es sumamente importante para nosotros y esperemos el día mañana una Carolina a reventar y